Música Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí Hiñix Hoy estamos echando una partida en el Call of Duty Modern Warfare 3 Chicos, estamos jugando duelo por equipos en el mapa de Hard Hat Vamos a ver que nos conseguimos sacar con la ACR Chicos, que ya sabéis que este arma es un auténtico Pepinazo, así que venga Vamos a ver si nos conseguimos sacar alguna rachita buena Estoy jugando con razas totalmente de asalto Predator, helicóptero Paveflow creo que tengo, o sea que venga Vamos a ver si conseguimos destrozar Si nos conseguimos sacar todas las rachas que tenemos La verdad que nos irá bastante bien A ver, esto he dañado ahí bastante, vale, uno más Mierda, mierda, piña, uuuh Chaval, como me he conseguido escapar, vámonos de aquí Pero ya que me tienen olidísimo Y nos venimos por aquí a la derecha, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Y no nos pilla nadie así de cerca, vale, perfecto Vámonos, 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 vámonos Vale, vale, hemos empezado muy bien ahí con esa triple Este que se nos escapa Vale, perfecto Tienen la P90, no me quiero cambiar de arma No sé si tengo lo de carroñero No sé si tengo carroñero ahora mismo, chicos O sea, es una duda que tengo Vale, tenemos Predator Vale, perfecto, uno más Uy, qué suerte estoy teniendo, por favor Vamos a tirar el Predator antes de que nos mate Vamos a ver si nos conseguimos sacar el helicóptero Doble para mí, doble para mí Perfecto Tenemos helicóptero, chicos Vamos a ver si conseguimos el Pay Blow Y ya lo conseguimos liar completísimamente Se ha metido por abajo Perfecto, ha liado Tú defienda ahí que yo me encargo de esta zona de aquí Y me encargo de este también Vamos Y me encargo de este también Si no me mata este Porque aquí hay un tío Y si no me mata, obviamente pues me conseguiré sacar el Pay Blow Vamos, 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 vamos Me lo he levantado, me lo he levantado Me van a venir por detrás Perfecto Creo que me queda... Sí, efectivamente estoy a una del Pay Blow Vamos a escaparnos de aquí Vamos, vamos, vamos No sé si me conviene meterme por el medio Seguir por aquí a la derecha Estoy un poquillo nervioso, chicos Me quiero sacar la racha, la verdad O sea, me quiero sacar el Pay Blow Y estoy a una maldita muerte O sea, que me lo quiero terminar de sacar ya No os metáis todos por el medio, por favor Os lo pido, chicos Vale, otro compañero saca Reaper Acaban de tirar aquí algo Vamos a venirnos por aquí otra vez Vamos a hacer la misma de antes Que antes no se ha ido muy bien, chicos Así que vamos a hacer la misma Vamos a ver, por aquí no viene nadie Que sepáis, chicos En este mapa, en Hard Hat Fue mi primera Moab en este juego Sí, sí, sí En Hard Hat En Hard Hat Pues vale, tenemos el Pay Blow Este ha estado un poquito perdidillo Este también os lo llevamos, vale Oh, vale, vale, vale Por lo menos nos hemos conseguido sacar el Pay Blow Así que vamos a tirarlo Y vamos a intentar que no nos venga nadie por aquí por el túnel Vale, perfecto Si se meten en el túnel Los tendremos que sacar nosotros, chicos Ya que tenemos nosotros el Pay Blow Así que vamos a intentar sacarlos de aquí En el caso de que se asomen Obviamente yo con un Pay Blow Me intentaría meter en sitios En sitios en los que no me pudiese matar Así que vamos a intentar cubrir esta zona Ya os digo, o sea, estoy campeando Sí, estoy campeando Pero porque no quiero que se metan por aquí Y perder todas las muertes del Pay Blow Vale, vale Acaban de tirar una piña por esta zona Así que venga Tiran piña Me voy a meter yo Ha sido moverme, tío Me tenía que haber quedado quieto Ha sido moverme y perder todas las oportunidades que tenía Vamos, TitoPave Vamos, TitoPave Salte ahí como está mandado O sea, un Pay Blow tiene que destrozar, tío Y creo que no ha matado a ni uno todavía Hay uno aquí arriba O sea, tengo uno arriba Vale, primera muerte de Pay Blow Si no me equivoco Este ¡Aaah! Estaba a punto de tirar el C4 ahí a lo lejos A ver si viene por aquí el mismo tío Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos, TitoPave Salte, salte, salte Perfecto Está por aquí arriba Ha entrado mi compañero por aquí arriba Y lo ha matado el enemigo No sé dónde le he hecho se está Míralo, míralo Perfecto ¡Uh! Qué suerte he tenido Qué suerte he tenido ahí Vale, vale Vamos, vamos, vamos Recargamos y seguimos Les estamos apalizando O sea, le estamos metiendo un palizón Pero vamos Que Como está mandado Vamos, vamos, vamos Alguno más Pay Alguno más Vámonos por aquí abajo Vale, 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 vale Perfecto Esta partida sí Esta partida sí Estarán por aquí Por esta zona de aquí Si no me equivoco Está ahí con el ¡Oh, oh, 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 oh! No te confundas ni un pelo, compañero No te confundas ni un pelo Vamos a tirar por ahí el radar por si las moscas Vale, compañero Quédate tú por ahí cubriendo esa zona ¡Oh! Qué mal lo he hecho No le he pegado ni una bala al otro, tío Y encima Ha matado uno que venía a Cortoa Vamos ¡Uh! Qué suerte Vamos a tirar C4 por ahí Vamos Y tiramos el radar Vamos, vamos, vamos Vamos, compañeros Vale, vale, vale Pero, tío, o sea ¿Cómo? O sea, es que no me explico Cómo pueden pasar estas cosas No me explico Cómo puede haber cuatro personas En el mismo punto Y cómo puedo pasar yo por el centro Sin que nadie me vea De mis aliados Al enemigo que haya ahí O sea, nadie vea Al enemigo que haya ahí Chicos, quiero mi killcam ¡Oh! La tenía ahí 26-5 La partida no ha estado nada, nada mal Chicos, la verdad que hemos reventado Y al principio ha sido una racha muy, muy maja Como siempre, si os gustó Life of RT Cualquier cosita yo les agradece Y como siempre Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Que os fallen!